Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hagan Lío. Nos venimos hasta la parroquia María Reina de la Paz, porque aquí no se celebra Halloween, se celebra Holywins, la fiesta de todos los santos. Y aquí te voy a mostrar de qué santos se disfrazaron los niños que participan de la catequesis. Yo me disfrazé de San Juan de la Cruz. Acompáñame a ver de qué se disfrazaron los chicos. ¿Cómo andas, preciosa? Tu nombre. Santa Catalina de Siena. ¿Y tu otro nombre, el verdadero? Candelaria. Candelaria. O sea que estamos haciendo un desafío hoy, que es tratar de imitar lo más parecido a las imágenes de los santos. ¿Viste las que están en las estampitas, en las iglesias, en las esculturas? Bueno, vamos a tratar de hacer lo mismo, ¿te parece? Yo te voy a mostrar la foto. Bueno, falta el crucifijo ahí, pero igual no hay ningún problema, es como que lo tengas igual. ¿Te parece? Ahí. Para mí está excelente, es el calco. Estoy acá con San Miguel Arcángel. ¿Tu nombre verdadero cómo es? Sebastián. ¿Sos un santo en la escuela literal? Sí. Bien. ¿Sabés que estamos haciendo un desafío? Que es tratar de imitar lo más que podamos a las imágenes de los santos. Yo la estuve buscando acá en Google y es bastante complicado, a ver si te sale bien. ¿Te animás? Sí. Mirá, acá tenemos la imagen. Vos tenés que tratar, es como que está pisando algo ahí. Es como que estuviera clavándome la espalda a mí. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Te veo muy lukeada para hoy. Sí, emocionante. Emocionante, estás emocionada. ¿De qué santa te disfrazaste hoy? Santa María Goretti. Nació el 16 de octubre de 1890 en una familia muy pobre pero de mucha fe. Su muerte fue por la juventud, porque abusaron sobre ella. ¿Así que todo esto leíste sobre la vida de ella? El libro de los santos. Ah, ¿de todos los santos? Ah, mirá, después te pasa el pique para que lo leamos. Mirando a la cámara. ¿Está? ¡Implicable, genial! Tendremos que sacar una foto y que imprimamos unas estampitas así. ¿Qué te parece? Ok. ¿Cómo andás campeón? ¿Tu nombre? Iván. Iván, ¿y de qué santo te disfrazaste hoy? De Juan Pablo II. Muy bien. Mirá, acá tenemos esta imagen de San Juan Pablo II. A ver si podés tratar de imitármela. ¿Ahí quedó? Muy bien. ¿Vos sabés de qué santo me disfrazé yo o no lo sacás? ¿De qué santo te disfrazaste? Bueno, eso me tenés que responder vos. No sé. Se llama San Juan de la Cruz. Vamos de vuelta. ¿De qué santo me disfrazé? De San José. San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Muy bien, impecable. Campeón, ¿cómo sabés? A ver qué tenemos acá. San Santiago. Decime que te llamás Santiago verdaderamente y es un golazo. Sí, me llamo Santiago. ¿No elegiste por eso al santo? También porque me gusta cómo es apóstol y es amigo de Jesús y que es la carta en la Biblia. Y esa barba es ficticia, ¿no? Te creció todavía. No, ya te va a llegar el momento ahí que te va a estar afeitando todos los días. Ya te va a llegar dentro de unos años. ¿Tienes visto el pollo? ¿Pelada la galaina? Vamos a ver si San Santiago se aparece a San Santiago. Mirá qué cara del santo, igual que la tuya. A ver si la podés imitar. Y hasta el cielo no paramos. Ya habíamos entrevistado a otro Carlos Cutis, ahora entrevistamos a otro vestido de otra forma. Porque siempre lo hemos con la camiseta roja, ¿no? Y ahora tenemos otro look. ¿Cómo te andás con la tecnología vos? Porque viste que hoy los gurises de hoy en día aprenden un montón ya. Viste que Carlos Cutis en su época ya manejaba toda la parte informática. ¿Vos cómo te va con eso? Más o menos. El 1 al 10, ¿qué puntaje le podrías poner? Un 10. 7, bueno, bien. Bastante bien. Mirá, justo andás de mochila. Mirá la cámara y tratá de imitar lo más que puedas a Carlos Cutis. A ver. Tirando facha. Cable, ¿no? Oye, ¿a prueba? Sí. Cable. Gracias, campeón. Miren lo que es esta postal. Estoy rodeado de santos. Somos todos santos acá. Todos santos. Bueno, tenemos acá al padre Pío, ¿no es cierto? Sí. ¿Y aquí a quién tenemos? Al San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. Estaba tu competencia por ahí en la vuelta. ¿Y vos cómo andás? ¿De qué estás disfrazada hoy? ¿Qué te pasó? El ángel de la guarda. El ángel de la guarda. Mirá, así te miran en casa después. ¿Ustedes saben de qué santo estoy disfrazado? ¿Yo o no? No lo sacan, ¿no? ¿Vos no lo sacás? Está difícil, me dice. Tenía cuidado, campeón, que está pasando el padre Pío por la cámara. Saluda al padre Pío. Ahí está. Ese hombre es un impostor. El impostor eres tú. ¿Vos no sabés de qué santo estoy disfrazado? No. Me tendría que haber tenido un cartel para decir qué santo era. San Juan de la Cruz. Muchas gracias. Vamos arriba. Y feliz día de todos los santos. Y así vivimos esta fiesta de Hollywood en la parroquia María Reina de la Paz. Ustedes lo vieran a los chicos, una ternura total. Le agradezco a Fray Charlie de Palacio que me prestó esta vestimenta para esta ocasión. Y ustedes recuerden que si les gustó este video, denle like, compártanlo en sus redes sociales y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nos vemos en el próximo Hagan Lío. Hagan Lío